Pues sí, va un poco de X también esta noche. Gracias Antonio y mucho de X, 73. Y un fuerte abrazo y a 4DFSMC Roca, Whisky Xilófono. Bye bye Antonio. Saludos, adiós. Buenas tardes Chris. Sí, Chris aquí. Toma. Hola, buenas tardes Chris. Sierra Mike 0, Oscar, Whisky, Xilófono. Pues yo estoy al norte de Madrid, pero mi licencia, mi indicativo es Canadá, Xilófono 3, América, Canadá, Santiago. Barra Eco Alfa 4, adelante. Sí, bueno, muy interesante. Sí, sí, su nombre es Estela, ¿no? Estela. Ok, Chris. Sí, mi nombre es Estela, correcto, correcto. Está llegando al norte de Madrid, se viene genial y impresionante. 5, 9, bueno, y 9 más también. Bien, yo estoy con Felipe acá y estoy usando el FT817 en el campo y voy a colgar este video que está haciendo Felipe en este momento en CX3ACS.blogspot.com. Buenas tardes, solo quería saludarte. Adelante Chris, Sierra, Maicero, Ote, Xilófono, Canadá, Xilófono 3, América, Canadá, Santiago. Portable en Eco Alfa 4. 5, pico. No hay problema, no hay interferencia, no hay QRM. Muy bien copiado, Estela, y muy contenta este comunicado contigo. Pero primero, perdón, mi un poco malo castellano realmente, pero me gusta mucho la lengua castellano. Pero muy interesante eso, visita España, Montevideo, la tabla de Madrid, QTH. Sí, 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 muy bien, muy bien, Estela. Pico Tiaxi, 15 kilómetros del norte de Itocolmo, aquí a la costa báltica. Nieve, mucho nieve, y en este momento solamente 1 grados centígrados, 1 grados positivos, Estela. Realmente invierno, no hay primaveras. CX3 Alfa Charly Sierra, y, pero, si se parla Eco Alfa, en este momento, este, indicativo, correcta, con Eco Alfa, barra CX3 ASS, sí, Estela, adelante. Ok, sí, sí, correcto, correcto, es Eco Alfa, barra CX3, Alfa Charly Sierra. Hablas perfecto el español, eh, hablas perfecto, se te entiende todo lo que decís. Conozco tu ciudad, y conozco tu ciudad en abril, en la época del deshielo. Estuve ahí hace dos años, y es una ciudad súper bonita, para andar por el río, y para ir hasta donde está el parque de diversiones. Y, bueno, y por la noche, para ir al casino, salir de copas y esas cosas, la verdad, tu ciudad es preciosa. Bueno, Cris, encantada de haberte saludado, eh, te voy dejando, Sierra Maicero, Hotel Whisky Xilófono, Canadá Xilófono 3, América, Canadá, Santiago, en Madrid Norte. Sí, bueno, Estela, perfecta, un poco bufada en este último cambio, pero no hay problema, pero trabajo muy bien. Eh, mi equipo, Kenwood, sí, antena, auto, construida, tres elementos, eh, monopanda y hoy. Sí, bueno, Estela, muchísimas gracias, estés muy, muy bien, y muy primero, comunicado contigo, posible, un poco, comunicado. Sí, que hay, Fadi, mira cómo se escuchó. Muy buena actividad en este banda, solamente 17 para mí. Hola. Hasta que la tres elementos, ese 17. 88 y mucho de X para ti. Y un fuerte abrazo de Estocolmo. Equalfa, barra CX3, alfa, Charlie Sierra, terminada Santa María, cero, oca, whisky, xilófono, 8, 8, 73, Estela. Ok, Cris, mucho gusto haber charlado contigo. Chau, chau, primer comunicado, y bueno, a ver si te envío la QSL. Chau, chau, Cris, hasta la próxima vez. CX3, alfa, Charlie Sierra, en el norte de Madrid, QRT. Gracias, Estela, y mucho de X para ti, 7388 de Estocolmo. Bye. Listo. Genial.